Vamos a un momento, cuéntanos, por favor. Bueno, sí, ahora viene un momento, señores, verdaderamente conmovedor, que a todos nos hizo que el corazón se nos arrugara. Estoy hablando de Gloria Pernilla y su hija Luna, que hicieron llorar a los jueces durante la gala de Así se Baila. Así es, Cristian de la Fuente se conmovió recordando a su hija María Ceoana. Mariana Ceoana también lloró porque dice que ella también baila mucho con su papá y sin duda la más emocionada fue nuestra queridísima Damaris, quien recordó que su papi ya no está con nosotros. No hubo ojos secos durante esta presentación. Oye, fue un momento verdaderamente conmovedor porque yo sé lo difícil que es para nuestra queridísima Damaris estar sin su papá después de esta situación que está atravesando de su divorcio. Y mira, yo por lo menos estoy dando a mi mamá hoy aquí presente con esta perla que era de ella. Con esa perla, por supuesto. Y son momentos en los que tú ves esta conexión padre-hijo y es imposible no conmoverla. Y te veo conmovido, así es. Mucha conmoción el día de hoy en este gran estreno. Gracias por ver el video.